Veo tus videos todo el tiempo, tan bella, muchas gracias. Bueno, estás viviendo ahora aquí en Los Ángeles, platícame cómo te sientes aquí en Los Ángeles, la cultura, el cambio. Oye, es loco, ya llevo un año acá, increíble, pero en realidad me han acogido también. Es una ciudad para creadores, quieres crear música, videos, lo que tú quieras. Es una ciudad que te inspira y me siento en realidad muy feliz y muy contenta de estar acá. ¿Te acuerdas cuando fue que iniciaste y dijiste yo puedo ser youtuber? Pues fue hace 6 años comencé youtuber, para mí era un hobby, yo no sabía que uno ganaba dinero o nada. Lo hice por pura pasión al maquillaje, por puro amor y hoy 6 años después mira dónde estamos, al lado de grandes artistas que he admirado toda mi vida. Pero es que ustedes de youtubers, influencers son grandes artistas, hasta más grande que los artistas. Tienen más influencia. Muchas veces nos cuesta creerlo, como que yo famoso me estás pidiendo una foto a mí, pero qué lindo, en realidad es por todo el amor de la gente que hoy estamos aquí. Sí, la gente se pregunta, dice, bueno subo un video y te vuelves famoso, ¿cómo fue que tú te...? ¿Cuándo supiste que tú tenías eso para hacerlo? Cuando vi 200 suscriptores, 1000 suscriptores, yo, oh my God, algo está pasando, algo está pasando. ¿Después de cuántos videos? Yo diría que después de unos 10 videos, no en realidad desde el primer video que vi que había gente que se estaba interesando, y yo, ¿qué es esto? ¿que algo está pasando? Y pues ya es un momento... wow. ¿Pero a ti te gustaría algo más? No sé, ¿tienes algún sueño? Nosotros ponemos metas, pero siempre queremos alcanzar la siguiente, ¿cuál es la siguiente? Pues mira, yo estudié en negocios internacionales y sí quiero ser empresaria, entonces involucrar todo esto que estoy haciendo con mi propia marca. ¿Vas a sacar una línea de belleza, ropa? Les digo que estén pendientes por allá en noviembre, los voy a sorprender grande. ¿Y aquí con quién vives? ¿Vives sola, con amigos, novio...? No, estoy solita, soltera, pero vivo con Sebas Villalobos, que es otro youtuber colombiano. Compartimos el departamento, pero en realidad nunca vivimos juntos porque los youtubers viajamos un montón, gracias a Dios. Sí, eso es buenísimo. Sí, entonces igual compartimos el espacio y somos como familia. Platícame de tu vestido porque dije, wow, qué bonito su vestido. Claro, es de Michael Costello y en realidad se me hizo muy Pau Tips porque todo es rosa, todo es princesa y me gusta sentirme así, como ligera, princesa, me encantó. Y Pau, ¿tienes algún artista favorito el cual quieres ver esta noche o ya no sé, veniste con algún artista esta noche, acompañas a algún amigo? No, en realidad muero por ver a Becky G, a Becky G ya la vi caminar, todos los artistas de reggaetón. Este evento me encanta porque es la música latina, la música que me encanta bailar, entonces a todos. ¿Quién es tu artista favorito? Ahorita Becky G me fascina, me fascina, es una niña con mucha actitud, con mucho empoderamiento, me encanta. Si tú dirías, ¿cuál es tu máximo sueño? El máximo, no la siguiente meta, ¿cuál sería? Máximo sueño, yo creo que poder estar en un lugar bien con mi familia, tener perros, tener una vida así, muy familiar, ese sería mi más grande sueño. ¿Quién es tu youtuber favorito? Mi youtuber favorito, tengo muchos, depende de qué, pero aquí en los Estados Unidos hay muchos de make-up, Nicki Tutorials, Jim Charles, todos ellos los súper admiro. O sea, funciona de que ustedes se juntan, colaboran, se hacen amigos, así es como funciona este negocio, porque es un negocio, ya se vuelve un negocio, ¿verdad? Un estilo de vida. Sí, pues no es que funcione el negocio, en realidad es que estamos hechos para crear contenido y qué más cool que ver a tus artistas favoritos fusionados en un solo video, por eso hacemos las colaboraciones. ¿Cuál es el lugar más del mundo, el que más te ha impactado, el que más, o el que te gustaría visitar, que aún no? Pues este año visité Islandia y me encantó, tienen que ver mis vlogs en Pau Vlogs. Y bueno, pidele a la gente que se suscriba y para que sigas con más millones de suscriptores. Mil gracias por esta oportunidad, claro que sí. Gracias a nosotros por darnos. ¿Cuándo nos invitas a tu casa para entrevistar? Muy pronto, muy pronto. ¿Nos invitas a hacerte, no sé, nos haces un alimento ahí que tu favorito, algo que te guste? Claro, qué buena idea, para que estén pendientes, sí claro. ¡Suscríbete al canal!